Buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días con todos. Ahorita les comparto mi pantalla. Vamos a esperar un momento y que van ingresando los demás compañeros. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Buenos días con todos. Aquí van escribiendo también a través del chat. Gracias. 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 Vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Así como están continuando a estudiar, que sigan continuando con sus estudios hasta poder concluir lo que es la segunda. El área que vamos a realizar el día de hoy es de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es referida a sumatorias. Yo soy la docente, es algo que se nos enseña a su cena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a ir indicando, ¿no? Algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo en la clase, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabadas para que ustedes puedan ir visualizándolo nuevamente. La clase y para aquellos compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, pues, la participación, ¿no? Tenemos que activar nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también lo pueden ir realizando, escribiendo a través del chat. Además, para su participación, espero que estén logrando ingresar, ¿no? Con su propio correo, lo que es el aula virtual. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, pues, indiquen, ¿no?, a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Sumatorias. Quizás alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere sumatorias. Puede ir participando. Puede ir participando, ¿no? Que se ve que... Indicando, ¿no? Que es lo que entiende por sumatorias. Bueno, participación. Vamos continuando. Uno, definición de sumatoria. También es llamada anotación sigma. En este caso, esta anotación sigma, ustedes tienen que tener en cuenta de cómo es lo que se va representando. De esta forma es la anotación sigma que debemos de ir indicando, ¿no? A eso se refiere sumatoria. En la anotación del sigma, o sea, la suma de los términos, en este caso tenemos el a sub n, el a sub n más uno, el a sub n más dos, y así sucesivamente hasta a sub m. Lo vamos a denotar como su... A sub n más uno, más a sub n más dos, más y así sucesivamente hasta a sub m. Donde k es el índice de la sumatoria, el a sub k es el késimo término, ¿no? ¿De quién? De la suma o términos general de la sumatoria. N es el límite inferior de la sumatoria y la letra m es el límite superior de la sumatoria. Todo ello nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? A qué se va indicando. Y además, ¿de qué manera nos vamos a ir representando esa sumatoria? No necesariamente como se va mostrando, ¿no? El a sub k en esta parte puede ir modificándose diversas operaciones, diversas formas de poder indicarnos, ¿no? Que se va a ir realizando. Y lo que va a continuación, en este caso, lo que se va realizando es, ¿no? Escribir la letra a y como la k está empezando desde la letra m, por eso se está iniciando desde la letra n. N, disculpen, desde la letra n, ¿no? En donde k empieza de la letra n, y así vamos a ir continuando, ¿no? Que sería n más 1, n más 2, y así vamos a ir continuando hasta qué letra, hasta letra m. Por eso acá, al último, se está indicando la letra m. Suponiendo la letra k va a ser igual a quizás al número 3, entonces, vamos a ir indicando, vamos a decir, el a sub 3. Y así vamos a ir sumando, suponiendo hasta 15, m que sea 15. Vamos a ir indicando, ¿no? Más, ¿quién? El a sub 4, más, y así vamos a ir sumando, más, ¿quién? Hasta el a sub 15. ¿Por qué sigo escribiendo a? Es que no sabemos cuánto vale. Pero ya en algunos ejercicios, o sea, nos va a ir indicando, ¿no? De cuánto vale la a, quizás, ¿no? Y entonces se nos va a hacer más fácil. En algunas ocasiones, o sea, vamos a ir representando así de manera general. En algunas sumatorias vamos a tener que dar la respuesta. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? Lo que les estaba indicando. En este caso tenemos la sumatoria del a sub pi, donde i es igual a quién? A 1. Que vamos a llegar hasta n. Como la letra a no sabemos cuánto vale, vamos a ir escribiendo, ¿no? A. Ahora la letra i nos está diciendo que va a empezar de la letra, diré, disculpen, del número 1, ¿no? Vamos a ir escribiendo ahí número 1. Y así vamos a ir continuando de 1 en 1. O sea, después del 1 sigue el número 2. Después del 2 está el número 3. Y así vamos a ir continuando hasta la letra n. Por eso se está sumando y se está poniendo más que el a sub n. Tan solo lo dejamos así representando esa sumatoria. Tenemos el segundo ejemplo. La sumatoria del a sub i, donde i es igual a 1 hasta n. En este caso tenemos así, el a sub i. i dice vale 1. Ahí está 1. Pero nunca debemos de olvidarnos que el número va siempre primero. Pondríamos así. Luego recién viene la letra. Por eso acá se está representando de esta forma. 1a. Ahora el que sigue sería así. El a sub 2. Pero ordenando deberíamos de tener 2a. ¿Dónde está? Estamos indicando ahí. Y así vamos continuando. Sería 3a más y así sucesivamente hasta más. ¿Quién? El último valor. ¿Quién es? N. Entonces sería n multiplicado por a. De esa forma es lo que se va indicando. Acá también igual lo dejamos indicando esa sumatoria. No podemos ir reduciendo porque está apareciéndonos en letras. No tenemos números y letras. No podemos desarrollar. Pero ahora qué sucede en este tercer ejemplo. Tenemos el tercer ejemplo. Nos dice que la sumatoria de quién? De 2k más 1. ¿Dónde k es igual a 1 hasta k igual a 3? Esto es lo que nos indica 2k. O sea, tenemos así 2k más 1. Y nos está diciendo que el valor de k dice vale 1. Entonces, ¿qué van a hacer? Donde ustedes encuentren el valor de k, ¿qué número vamos a escribirlo? 1. O sea, tendríamos así 2 por 1 más 1. Eso es cuando k vale 1. ¿Y dónde está escrito? Está escrito acá. 2 por 1 más 1. Y lo vamos a escribir a través de un corchete. Nos vamos a ir escribiendo a través de un corchete. Ese es cuando k vale 1. Y cuando k vale 2, nuevamente. Donde encuentren acá el valor de k, van a escribir 2. Por eso acá está apareciendo 2 por 2 más 1. Y finalmente, cuando k vale 3. Por eso se ha puesto acá 2 por 3 más 1. Y que observamos que todos, como son números, nosotros podemos ir reduciéndolo. Acá 2 por 1 es 2 más 1, 3. Ahí, o sea, en el primero nos sale 3. Ahora, el que sigue 2 por 2 es 4 más 1, 5. Vamos a sumar más 5. Y finalmente, 2 por 3 es 6 más 1, 7. Y ahí vamos a ir reduciendo. ¿Cuánto sale? 3 más 5 es 8. 8 más 7. Y sale 15. Ahí en esa sumatoria, nos sale 15. ¿No? No sabemos, pues, ¿no? ¿Cuánto va? En cambio, en este tercer ejemplo, ya podemos ir reduciendo. Porque todo, como hay números, lo único que nos queda es desarrollar y encontrar, ¿no? Cuánto sale esa sumatoria. En este cuarto ejemplo, también lo mismo sucede. ¿No? Que el ejemplo 3, también vamos a tener que encontrar una respuesta, ¿no? Una suma. Nos está diciendo que la sumatoria de x multiplicado por x menos 1, donde x y es igual a 4, hasta 8. ¿Qué vamos a decir? Ah, los valores de x nos está diciendo que empieza de 4, ¿no? Va a ser 4, 5, 6, 7 y vamos a llegar hasta 8. En primer lugar, vamos a ir representando cuando x vale 4. Por eso se está poniendo acá 4 por 4 menos 1. ¿Dónde estoy representando? En esta condición que me indica. Donde yo encuentre el valor de x, vamos a escribir, en primer lugar, número 4. Luego, cuando x vale 5, ¿no? Por eso acá aparece 5 por 5 menos 1. Luego, cuando x vale 6, sería 6 por 6 menos 1. Ahora, cuando x vale 7, sería 7 por 7 menos 1. Finalmente, cuando x vale 8, 8 por 8 menos 1. Vamos a ir reduciendo. Vamos a tener 4 multiplicado. 4 menos 1 es 3. 5 multiplicado por 5 menos 1 es 4. 5 multiplicado por 5 menos 1 es 4. 5 multiplicado por 7 menos 1 es 6. Y finalmente, más 8 multiplicado por 8 menos 1 es 7. 5 multiplicado por 8 menos 1 es 7. 7 multiplicado por 8 menos 1 es 7. 5 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 multiplicado por 8 menos 1 es 7. Y ahí al final sumamos, ¿no? 12 más 20, sale 32, más 30, 62, ¿no? Entonces tenemos 62, de ahí sumamos más cuánto, más 42. Esa suma sale acá, 2 más 2, 4, 6 más 4, es 10. Nos está saliendo 104. Y finalmente sumamos más 56, 160. 160. ¿No en cuenta? En este caso tenemos el ejemplo 3, nos está saliendo un resultado. Entonces, hay que saber diferenciar, ¿no? En este caso se está demostrando, hay dos ejemplos que se deja planteado de manera general y hay dos ejemplos que debemos de ir reduciendo e indicar cuánto sale la respuesta. O sea, sí, muy similar, hay algunos ejercicios que ustedes tienen que ir desarrollando, ¿no? Simplemente les indica la condición, ¿no? De esa sumatoria y lo único que hacen es reemplazar. ¿En dónde? En cualquier forma puede ser la condición, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 4, nos dice x por x menos 1. Ahora, ¿qué sucede en el ejemplo 3? Tenemos 2k más 1. Puede ser también quizás 2k al cuadrado menos 7. O sea, puede estar planteado. Pero la letra que les indique dónde va a estar en esa sumatoria, miren, déjanse cuenta que acá el valor de k les está diciendo que vale 1 hasta 3. Y acá ya les dice x y acá en la condición debe de estar x. Si es m, debe estar m. Si es y, debe estar y, ¿de acuerdo? Esas letras tienen que ser iguales para poder ir representando, ¿no? Es que acá va a aparecerme. Por ejemplo, acá me dice x es igual a 4 y acá me aparezca m, quizás acá m. ¿Y yo dónde reemplazo si no me indican, no? Esas mismas letras iguales. Debe de indicarme esas letras deben de ser iguales. Entonces, continuamos. En la notación tenemos ahí, es la notación del símbolo, ¿no? Este caso es de la décima octava letra del alfabeto griego que se usa para representar la sumatoria. Ahí tenemos la sumatoria, nos dice de a sub k, donde k es igual a n hasta m, ¿no? Se lee la sumatoria de los elementos a sub k desde k igual a n hasta k igual a m. Tenemos las propiedades de la sumatoria. Tenemos uno, el número de términos, ¿no? Es muy importante encontrar o saber cómo se haya ese número de términos de una sumatoria. Para ya, dice, el número de términos en la notación sumatoria se obtiene mediante la diferencia del mayor que indica, donde finaliza con el valor que indica, ¿no? El comienzo aumentado en uno. Aumentando en uno. Ahí está. Quiere decir, el menor valor que nos indica, en este caso la condición que es k, nos está diciendo que es n con el mayor, ¿no? Entonces, vamos a empezar a restar el número mayor menos el número menor y lo vamos a sumar más uno. Y esa es la cantidad de términos que existe. Veamos el ejemplo. Acá tenemos lo siguiente, la sumatoria a sub k, donde k es igual a tres hasta el treinta y dos. ¿Cómo vamos a realizar? Vamos a restar el número mayor como es treinta y dos. Lo vamos a restar con el número menor, que es el número tres, y lo vamos a sumar más uno. Entonces, tendríamos treinta y dos menos tres más uno, y eso nos sale treinta términos. Quiere decir que el valor de k que está tomando de este tres para llegar hasta el treinta y dos, estamos encontrando, en este caso, treinta términos. ¿No? Imagínense estar sumando quizás esos treinta términos. Pero para ello, nosotros pues tenemos que ir a buscar una secuencia, ¿no? Pero lo principal, que en este propiedad, es saber la cantidad de términos que se tiene en una sumatoria. Dos tenemos ahí, cuando el término general está afectando por una constante. O sea, la sumatoria de la constante con una o más variables, dice, es igual a la constante por la sumatoria de la variable. Es decir, tenemos ahí a continuación. En este caso, nos está diciendo, ¿no? Que va a aparecer la constante, se refiere al número. Ese número que se va a tener en una sumatoria, va a tener que salir en la parte externa de la sumatoria, ¿no? En este caso, tenemos la letra C, que es la constante. Sale fuera de la sumatoria y lo demás escribimos tal como está. Por eso acá se está indicando que es la sumatoria de A sub K, donde K es igual a N hasta M. Para poder entender, vamos a ir viendo a través del ejemplo. No hay que tener en cuenta que la letra C es cualquier constante, ya que no tiene subíndice. O sea, puede ser cualquier número. Acá tenemos la sumatoria de 2K, donde K es igual a 5 hasta 10. Eso va a ser igual a quién? El número 2 sale, de ahí ponemos la sumatoria de K, donde K es igual a 5 hasta 10. 10 es igual a quién? Este 2 se vuelve a escribir. Abrimos el paréntesis, nos dice que el valor de K vale 5. Luego el valor de K vale 6. El valor de K vale 7, 8, 9 y así vamos a llegar hasta 10. Y todo ello sumado 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 sale 45, multiplicado por 2 es 90. En este caso estamos viendo en el ejemplo, nos sale un número. Pero si por ahí nos está representando en letras, lo dejamos de esa forma, indicando nada más que está representado. De dónde a dónde se va a tener que llegar el valor, ya de cualquier letra que nos indique. Cuando el término general está afectuando por 2 sumandos. O sea, se tiene una suma o diferencia de variables en una notación sumatoria. Es igual, dice, a la suma o diferencia de la sumatoria de cada variable. Así tenemos. En este caso está la sumatoria. De dónde nos dice? De la sub K menos B sub K. Donde K es igual a N hasta M. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esta sumatoria la vamos a ir distribuyendo para A sub K y también para B sub K. Por eso acá aparece la sumatoria de A sub K, donde K es igual a N hasta M, menos la sumatoria de B sub K, donde K es igual a N hasta M. Eso es cuando es diferencia. Y cuando es suma, lo único que va variando es en los signos. Tenemos el ejemplo. En este caso estamos viendo la sumatoria de 2M sub K más 4P sub K, donde K es igual a 3 hasta 18. Más la sumatoria de 4P sub K, donde K es igual a 3 hasta 18. Cuando el término general es una constante, o sea, la sumatoria de una constante, dice, es igual al número de términos por la constante. Tenemos ahí la sumatoria de la constante, donde K es igual a N hasta M. Por ejemplo, acá no tenemos la letra K que nos indique, tan solo nos dice K. La constante, entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? La constante y multiplicado por el número mayor que nos indique esa sumatoria. O si no, voy a decir la sumatoria de la constante de K igual a N hasta M. Eso va a ser igual a quién? A M menos N más 1 multiplicado por C. Y tenemos ahí el ejemplo. La sumatoria de la constante, donde K es igual a 3 hasta 7, eso va a ser igual. Yo estoy utilizando esta segunda fórmula, que nos dice el número mayor que es 7 menos el número menor que es 3, lo vamos a sumar más 1. Y lo multiplicamos por la constante. Y eso, ¿cuánto tenemos? En este caso tendríamos 7 menos 3 es 4, más 1 es 5. 5 multiplicado por la constante. Descomponer una sumatoria. Una sumatoria se debe descomponer en dos o más sumatorias parciales. Tenemos ahí la sumatoria de X sub K, donde K es igual a 1 hasta N. Eso va a ser igual a quién? A la sumatoria de X sub K, donde K es igual a 1 hasta M más. La sumatoria de X sub K, donde K es igual a M más 1 hasta N. Tenemos el ejemplo. La sumatoria de A sub N, donde N es igual a 2 hasta 10. Eso va a ser igual a quién? A la sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 más A sub 6 más A sub 7 más A sub 8 más A sub 9 más A sub 10. Vamos a descomponer, o sea, desde A sub 2 hasta A sub 6, vamos a decir que es X. Ahora, desde A sub 7 hasta A sub 10, vamos a decir que es X también. Entonces, vamos a decir que la sumatoria de X, donde N es igual a 2, o sea, estamos partiendo de 2, ¿hasta qué número? Hasta 6. Ahí está. Luego lo voy a sumar, ¿con quién? Con la sumatoria de X, donde N, acá ya va a valer 7 hasta 10. Por eso se está poniendo N igual a 7 hasta 10. Y esa forma se realiza una descomposición de la sumatoria. 6, 4.6, dice, representa la suma de las razones aritméticas. La suma de las razones aritméticas existentes entre todos los términos y cuyo resultado está dado por la diferencia entre el último término, o sea, el A sub N, y el término anterior al primero, que es el A sub I menos 1, así tenemos. La sumatoria del A sub K menos A sub K menos 1, donde K es igual a I hasta N, eso va a ser igual a quién? El A sub N menos el A sub N menos el A sub I menos 1. Tenemos ahí el ejemplo. Vamos a decir la sumatoria de A sub K menos A sub K menos 1, donde K es igual a 3 hasta 14. Eso va a ser igual a quién? El A sub 14 menos el A sub 3 menos 1, y ese es igual a el A sub 14 menos el A sub 2. Esa es la suma, ¿no? De las razones aritméticas que debemos de realizar. Todo lo que se va mostrando, o sea, son muy importantes, ¿no? Esas fórmulas que ustedes tienen que conocerlas para que puedan ir desarrollando. Ahora sí vamos a ir desarrollando los ejercicios resueltos. Nos dice, expresar las sumas en forma desarrollada y calcular el valor de las sumas. Nos estamos representando ahí la sumatoria de K, donde K dice es igual a 1 hasta el número 4. Es muy similar, ¿no? A los ejemplos que se ha ido desarrollando de la sumatoria. Vamos a tener que ir representándolas. Tenemos ahí la sumatoria de K, donde K es igual a 1 hasta 4. Como acá tan solo estamos representándose con la letra K, lo único que se hace es empezar, ¿no? Del valor de 1, de ahí va a tener que ser 2, 3 y llegamos hasta el 4. Por eso acá se está poniendo igual a quién. Cuando K vale 1, ahí está 1. Más, cuando K vale 2, se pone 2. Más, cuando K vale 3, se escribe 3. Y más, cuando K vale 4, se pone 4. Sumamos 1 más 2 más 3 más 4. Y eso es igual a cuánto? A 10. Eso es lo que nos está representando la sumatoria. Y también estamos calculando el valor de esa suma. Porque como todos son números, podemos ir reduciendo, ¿no? Y sale, pues, esa sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4, donde está saliendo ese es igual a 10. No sé si tienen dudas con la resolución de este primer ejercicio. No sé si tienen dudas con la resolución de este primer ejercicio. Continuando con otro ejercicio. Nos dice expresar las sumas utilizando sumatorias. En este caso, tenemos ahí las sumas, ¿no? Que es 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente hasta más 10, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Dice, vamos a tener que representar con la sumatoria. Es lo único que tienen que realizar. Y esa representación con la sumatoria se va a tener, ¿no? De la siguiente forma. En este caso, tenemos la sumatoria de i, donde i dice es igual a 1 hasta 10. No necesariamente pueden poner i, puede ser m, a, b, cualquier letra. Si estamos poniendo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si ponemos la letra a, entonces acá diríamos que a va a ser igual a 1 hasta 10. Si ponemos la letra m, entonces acá también tiene que ser m, donde m va a valer 1 hasta el valor de 10. Y nunca olvidarnos que va a tener que ir aumentando de 1 en 1, ¿no? Si estamos empezando de un cierto número, va a ir continuándose de 1 en 1 esa sumatoria. Ya, nunca olvidarnos que vamos a ir representando de 1 en 1. No es que yo escribo acá 1 y luego al final 10, no. De 1 en 1. Por eso empezamos acá del 1, 2, 3, y así vamos a ir continuando hasta el valor de 10. Continuamos con otro ejercicio. Nos dice resolver, no tenemos ahí la sumatoria, de 4k más 1, donde k dice es igual a 2 hasta 30. Veamos ahí en la resolución. Para la resolución, ¿no? Vamos a tener en cuenta que el valor de k dice va a valer, o sea, vamos a empezar con el valor de 2, de ahí va a continuar cuando va a valer 3, 4, 5, y así sucesivamente hasta el valor de 30. Y vamos a ir indicando. En primer lugar, nos está diciendo cuando k vale 2, ¿dónde represento? En 4k más 1. Entonces, voy a decir 4k, pero k vale 2, lo voy a sumar más 1. Más, ahora cuando k va a valer 3, entonces diría 4 por k más 1, pero k vale 3, entonces 4 por 3 más 1. Ahora, cuando k vale 4, sería 4 por 4 más 1. Cuando k vale 5, sería 4 por 5 más 1. Y así sucesivamente vamos a ir continuando hasta acá que va a valer 30. Entonces, vamos a poner 4 por 30 más, más 1. Ahora, cada uno de los corchetes podemos ir reduciendo. Tenemos acá 4 por 2 es 8, más 1, 9. Más 4 por 3 es 12, más 1, 13. Más 4 por 4 es 16, más 1, 17. Más 4 por 5 es 20. Más 1, 21. Más 4 por 30 es 120. Más 1, 121. Ya hemos ido reduciendo. Pero imagínense estar sumando 9 más 13, más 17, más 21 más. Y acá todavía faltan otros valores. Y el último valor que estamos obteniendo, que es 121. Es un poco difícil, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si fuera quizás hasta, quizás 990? Se nos va a ir complicando. Pero sí, más sencillo, si nos indicaba quizás hasta el número 5, hasta el número 6, o sea, era más fácil. Pero ahora, ¿qué hago acá para continuar, no? Lo que se va a buscar a continuación, jóvenes y señoritas, es lo siguiente. Este primer valor que se tiene va a bajar tal como está. Ahora, el que sigue, el número 13, ustedes tienen que ir considerando lo siguiente. Este, o como es 9, entonces van a poner 9, más qué número van a sumar, y para que les dé 13. ¿No? Igual el que sigue 17, también 9, más qué número les va a salir 17. Igual así vamos a ir continuando hasta el último. 9, más qué número me va a salir 121. Si hubiera sido otro valor, puede haber sido 7, 8, ¿no? Cualquier otro valor, lo mismo tienen que hacer con el valor que empiece. ¿No? Entonces, en este caso, como es 9, en los demás también tenemos que ir poniendo 9. ahí tenemos este primer valor baja, ahora más. El 13 se obtiene 9 más 4, es 13. Ahora, el número 17 es 9 más 8. El número 21, 9 más 12. Y así vamos a ir continuando más, 9 más 112, sale 121. Ustedes dirán, ¿Pero para qué realizo eso? Es para poder ir reduciendo, ¿no? Sacar o buscar, en este caso, una forma o una operación más sencilla de poder ir encontrando, ¿no? Y sacar esas sumatorias. Como en este caso va repitiéndose 9, 9, 9, no sabemos cuántas veces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido encontrar el número de términos. Hay una, hay una, propiedad que hemos estado viendo, ¿no? El número de términos. ¿Cómo encontramos el número de términos? ¿Para qué? Para poder saber cuántos términos hay y multiplicar con quién? Con el número 9. ¿Y cómo se obtiene la cantidad de términos? Nos decía, el número mayor, que sería 30, resten, con el número menor, o sea, del valor de K me refiero, pues, nos restamos y luego lo sumamos más, 1, 30 menos 2 es 28 más 1, esto de acá nos sale 29. Quiere decir que el número 9 se está repitiendo ¿cuántas veces? 29 veces. y vamos a poner 9 por 29. Le vamos a sumar más quién? Por ejemplo, el número 4, el número 8, el número 2 y 112 son múltiplos de 4. Ahí está, saco el número 4, lo abro el paréntesis, el número 4, puedo decir, ¿no? 4 por 1 es 4. El número 8, yo puedo decir 4 por 2, por eso acá estoy poniendo el número 2, el número 12, 4 por 3. Y así, sucesivamente, voy a ir sumando más, 4 por 28 sale 112. lo que estoy indicándoles, he factorizado el número 4. Lo que yo tengo 1 más 2 más 3 y así sucesivamente, estoy sumando más 28, hay una fórmula que dice la siguiente, o sea, yo sumo los números del 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente, voy a ir sumándole hasta el último valor, bueno, no lo sé, que sea n, de manera general, me dice la fórmula siguiente, es n por n más 1 y lo voy a dividir entre 2. y el valor de n para nosotros, en nuestro caso, ¿cuánto vale? 28, por eso acá estoy poniendo 28 por 29 entre 2, esa es la sumatoria. Y este número 4 baja y lo que estoy multiplicando 9 por 29 es 261. ya se está reduciendo y en este caso estamos teniendo 9 por 29 es 261 más 4 por multiplicado 28 por 29 dividido entre 2. Vamos a continuar. Su mitad de 28 y su mitad de 2, mitad de 28 es 14. Voy a tener 261 más 4 multiplicado por 14 por 29. 29 y 14 por 29 nos va a salir 406. 261 baja más 4 por 406 y 4 por 406 eso sale 1624. Sería 261 más 1624 y esa suma ¿cuánto sale? 1885. Ya buscamos así una estrategia para poder obtener el resultado. Imagínense hubiera sido bien difícil de estar ahí aumentando y nos demoramos. Como vuelvo a indicarles ¿qué hubiera pasado si acá no era 30? Era otro valor ¿no? Por ejemplo 990 y eso pues va a ser bien difícil de poder ir obteniendo el resultado. No sé si tienen dudas hasta ahí jóvenes y señoritas. Me hice una pregunta ¿todo eso se hace o cuál se hace? O sea todo esto es el resultado la solución la solución que se está realizando. Ah ya. Por eso les indicaba en este caso paso por paso qué es lo que se está realizando. Quizás hay algunos o sea me hayan logrado entender hasta este procedimiento ¿no? Donde he ido escribiendo de color blanco hasta color rojo ¿no? Los números que se va mostrando de ahí es ya en este caso al saber el número 9 cuántas veces se está repitiendo y cómo voy a saber pues ¿no? Eso es por la cantidad de términos y eso acá estoy escribiendo ¿no? que se haya el número mayor menos el número menor y aumenta de 1 y estamos encontrando que hay 29 términos. Quiere decir que el número 9 se está repitiendo 29 veces por eso acá multiplico 9 por 29 más para decir el número 4 es 4 por 1 ¿no? el número 8 es 4 por 2 el número 2 es 4 por 3 y así sucesivamente voy a ir de 4 por 28 me sale 112 del cual he factorizado el número 4 y lo que me va quedando de cada uno de ellos acá va a ser 1 de acá va a ser 2 de acá es 3 y así sucesivamente el último es 28 y esa de ahí de lo que estoy escribiendo del 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente hasta más 28 eso quiere decir la fórmula es la siguiente ¿no? lo que acá he escrito esta sumatoria ¿no? de 1 más 2 más 3 y así sucesivamente vamos a sumar hasta n y la fórmula dice de esa sumatoria es n o sea el último valor que tiene lo van a multiplicar con el último aumentado en 1 y dividido entre 2 y eso para nosotros el último vale 28 pues 28 por 29 entre 2 y lo único que ya nos queda es ir desarrollando ¿no? del cual yo he sacado su mitad de 28 su mitad de 2 mitad de 28 sale 14 mitad de 2 es 1 y 29 entre 1 sigue siendo 29 y así multiplicamos 14 por 29 sale a 406 lo demás vamos bajando ¿no? y finalmente primero se desarrolla la multiplicación luego la suma ya nunca debemos olvidarnos que al final o sea la suma o la resta se va desarrollando todavía al final primero se va desarrollando ¿no? la multiplicación siempre en cuando hay o si hay división ya eso ya cada uno debemos de tener en cuenta ¿no? y al final nos está saliendo 1885 quiere decir que es sumado ¿no? esos valores nos sale 1885 vamos a ir continuando tenemos ahí el ejercicio 4 nos dice calcular la suma de cifras del resultado tenemos ahí la sumatoria de K donde K dice es igual a 1 hasta 335 veamos en la resolución ¿qué es lo que vamos a hacer? pues como tan solo nos indica el valor de K entonces vamos a ir indicando el valor de K vale 1 por eso ahí se está escribiendo 1 luego cuando K vale 2 más 2 cuando K vale 3 3 más cuando K vale 4 o sea más 4 y así sucesivamente vamos a ir sumando ¿hasta qué número? hasta 335 por eso ahí se está poniendo 335 tenemos ahí 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente hasta más 335 y yo voy a volver a escribir nuevamente esa sumatoria o sea que nos decía lo siguiente ¿no? cuando nosotros sumamos 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente vamos a ir sumando hasta N ¿cuál era la fórmula? yo he escrito en el ejemplo anterior esa sumatoria va a ser igual a quién es N multiplicado por quién N más 1 y lo voy a dividir entre 2 esta fórmula vamos a usar para nosotros ya en nuestro caso en el ejercicio nuestro valor de N ¿cuánto vale? 335 y vamos a decir 335 multiplicado por N N vale 335 ¿qué nos dice? súmenlo más 1 ahí está más 1 dividido entre 2 seguimos desarrollando dentro del paréntesis sería 335 multiplicado por 335 más 1 sale 336 dividido entre 2 que he hecho a continuación he sacado de 336 su la mitad que sale 168 y su la mitad de 2 es 1 cuando ustedes simplifican van a tener que simplificar tanto en este caso al un número del numerador y un número del denominador pues no tienen que simplificar por un mismo número o sea entre 2 ambos estamos dividiéndolo entre 2 y nos va a quedar 335 por 168 y eso ¿cuánto sale? sale 56,280 ustedes ahí van a buscar su alternativa si no van a encontrar ¿por qué? ¿qué les está preguntando? les está diciendo suma de cifras ¿de quién? del resultado en este caso nuestro resultado ha salido 56,280 y como nos dice suma de cifras quiere decir de cada número vamos a ir sumando quiere decir o sea 5 más 6 más 2 más 8 y más 0 como piden suma de cifras del resultado vamos a ir sumando 5 más 6 más 2 más 8 y más 0 ¿cuánto es eso? sale 21 ahí recién esa es la respuesta por eso es importante ¿no? volver a leer lo que les está preguntando el ejercicio si tan solo nos ve dicho calcular directamente ahí pues nos ve salido 56,280 continuamos tenemos ahí 5 nos dice evaluar tenemos ahí la letra T dice es igual vale la sumatoria de i por i menos 1 donde i dice vale 4 hasta 7 veamos en la resolución o sea donde ustedes encuentren la letra i o sea tenemos la condición es i no i menos 1 donde encontremos el valor de i primero vamos a poner número 4 luego va a seguir que cosa número 5 luego 6 y finalmente el valor de 7 por eso acá se está poniendo ¿no? 4 por 4 menos 1 más 5 por 5 menos 1 más 6 por 6 menos 1 más 7 por 7 menos 1 y donde estoy reemplazando es en esta condición ¿no? teniendo en cuenta que el valor de i está empezando con el valor de 4 y tengo que llegar hasta el valor de 7 lo único que nos queda ya es ir reduciendo mira como todos son números ya es sencillo es fácil de poder encontrar nuestra respuesta continuamos voy a decir 4 por 4 menos 1 es 3 más 5 5 menos 1 es 4 más 6 por 6 menos 1 es 5 más 7 por 7 menos 1 es 6 vamos a ir reduciendo 4 por 3 es 12 más 5 por 4 20 más 6 por 5 es 30 más 7 por 6 42 lo único que nos queda es ir sumando 12 más 20 más 30 más 42 sale 104 entonces ahí la respuesta sería 104 entonces la letra T es igual a 104 eso sería la respuesta no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta jóvenes y señoritas ¿no? ya si les aparece así muy similar lo único que tienen que realizar es ir reemplazando ¿no? el valor de acuerdo a la letra que les esté indicando pero nunca olvidarnos que se va aumentando de uno en uno ¿no? como acá está indicando 4 ¿no? el que sigue pues es el número 5 el 6 y finalmente vamos a llegar a este número 7 si hubiera estado 10 entonces continuamos menos 7 luego 8 luego 9 luego 10 ya depende hasta qué valor esté indicando el ejercicio ustedes tienen que ir reemplazando depende de la letra que les indique no necesariamente puede estar y pues puede estar la M la X y si está M entonces acá tiene que estar M acá también M ¿no? entonces por algo nos indica esas letras para poder ir representando bueno jóvenes eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy no si en caso por ahí tuvieran alguna duda ya me van consultando ¿no? a mi número personal para que me puedan ir indicando ¿no? las dudas que ustedes puedan ir teniendo hasta luego jóvenes ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase hasta luego con todos nos